¡Suscríbete al canal! 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 Sabroso, que venga el sabor El sabroso, suéltala mi Junior Empezamos a calentar motores para usted Junior Ahí, un saludo para Patricia Escobedo Y Juan Texas, familia Texas Escobedo desde Los Ángeles, California Un saludo para la familia Escobedo Maza Ahora Junior Esa voz Esto se llama viento Viento Vuelve a ser como ayer Viento Esa voz Vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi bohillo Y la madre mía El joven maravilloso En el entonces Tan solo era en mí Que bonita letra Tiene esa puerta Que fue las noches Yo era Bienvenidos Vuelve a ser como ayer Para sentir Esa voz El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Suéltale Se va Se va El joven maravilla Sonido Junior El joven maravilla El joven maravilla El joven maravilloso El joven maravilla Sonido